Hola, yo soy Giovanna, espero que estén muy bien, y hoy les traigo una rica receta de sopa de zanahoria. Esta sopa de zanahoria incluye especies como la cúrcuma y curry. La cúrcuma, para los que no saben, es una raíz que es muy buena para desinflamar, es antiinflamatoria, internamente, exteriormente. Esta es una de mis recetas favoritas, la hago súper seguido, me encanta para la cena, puedes hacer bastante para tener al día siguiente, para la comida, para varios días. Es deliciosa, es muy saludable, es a base de plantas, y bueno, vamos a comenzar con la receta. En una olla vas a poner una cucharada de aceite de coco, junto con media cebolla amarilla picada. No te preocupes de picarla muy grande o muy chiquito, porque lo vas a licuar todo al final. Después de dos minutos, o hasta que la cebolla ya esté un poquito cafecita, vas a agregar tus nueve zanahorias picadas. Igual esto lo puedes picar como de tamaño de una pulgada, no muy grande, no muy chiquito. Y después de unos tres minutos, vas a agregar tu caldo de verduras, puedes usar también caldo de pollo, caldo de carne, el caldo que tú quieras, y van a ser dos tazas. Entonces ahora vas a tapar tu olla y vas a dejar cocinando tus zanahorias por unos 14 a 15 minutos, o hasta que tus zanahorias ya estén suavecitas y puedas pasar un tenedor a través de ellas. Y mientras están cocinando, también vamos a agregar nuestras especias. Vamos a agregar dos cucharaditas de polvo de cúrcuma, una cucharadita de polvo de curry, sal, pimienta. Y una vez que ya estén suavecitas nuestras zanahorias, vamos a traspasar todo a nuestra licuadora y vamos a licuarlo todo súper 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 bien. Una vez que ya esté licuado, lo que vas a hacer es que lo vas a pasar a la olla otra vez. Y ahora sí, agregamos nuestra leche de coco. Puedes agregar una leche de coco, dos leches de coco y también una taza de agua. Lo mezclas todo muy bien y una vez que ya esté así calientito, rico... Ahora sí, ya lo sirves. ¿A poco no se ve delicioso? Se ve riquísimo. En serio, sabe muy muy rica esta sopita. Le agregas un poquito de perejil arriba, le puedes poner cebollín, lo que sea que tú quieras. Y ya quedó lista nuestra sopita. Recuerda, si haces esta receta, suba una foto a Instagram y etiquétame arroba Giovanna. Puedes usar el hashtag receta Giovanna. Me encanta ver sus creaciones y compartirla en mis historias. Los quiero muchísimo. Les me doy un super abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye.